Allá arriba en lo alto, Jehová le dijo a Moisés Allá arriba en lo alto, este es el fuego del altar Este es el fuego del altar, este es el fuego del altar Y tú te preguntarás que cómo se hace esto Y tú te preguntarás que cómo se hace esto Y Jehová le contestará Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Jehová le dijo a Moisés Allá arriba en lo alto Dios va, le dijo a Moisés, allá arriba de los altos, es el fuego del altar, es el fuego del altar.